hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri hoy es el día 6 de enero es el día de reyes de los reyes magos en españa y es el día que este canal cumple su primer aniversario su primer año en youtube simplemente bueno quería hacer una recopilación de los mejores momentos del canal un canal que nació con un objetivo con un nombre diferente al que es el de ahora sobre todo lo conocéis los que sois suscriptores desde el principio de los tiempos y que luego después pues fue cambiando y se fue adaptando a nuevas temáticas hasta la actual vale la verdad es que estoy muy contento con el año porque ya os digo un año en youtube hoy día 6 de enero y somos más de 3.200 suscriptores en sólo un año que la verdad yo creo que está muy bien y más de 465 mil visualizaciones en los vídeos que es una barbaridad es una salvajada yo nunca pensé que iba a llegar a esto y la verdad también he trabajado mucho he intentado en la medida de lo posible traer vídeos continuamente la media del vídeo diario no la he llegado a conseguir pero pero he estado cerca vídeos con casi todos los días y la verdad es que es un trabajo bastante importante así que espero que lo sepáis valorar simplemente nada agradeceros a todos los que estáis ahí todos los días viendo los vídeos del canal espero que este sea el primer año de muchos que sigáis acompañándome en esta aventura y nada os dejo con una recomendación de los mejores momentos del canal de papadri en este año que cumplimos en youtube así que sin más espero que os guste disfrutadlo y nos vemos hasta luego hola qué tal buenas a todos este es el primer vídeo de con las colecciones puestas yo soy adrián vale yo sé que está detrás de la cámara trayendo pues bueno lo que buenamente puedo aperturas de cromos álbumes muy buenas a todos bienvenidos al canal de papadri hoy tenemos un vídeo como podéis comprobar de panini de 20 años si no recuerdo mal más de 20 años que mundi cromo trae cromos en la liga en nuestro país a todos los kioscos muchos de nosotros hemos crecido con colecciones como ésta que tenéis aquí por ejemplo las fichas de la liga del año 98 vamos estos dos jajaja que mal le pegó dios mío pero si es cojo joder pero si es al otro lado que claro es increíble tío es increíble tío ¡Oh! ¡Venga, hombre, tu madre! ¡Oh, Dios! ¡Métele ahí! Siguiente sobre, que aquí ya viene... aquí ya viene lo importante, aquí viene la chicha ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Rezubando! ¡Se ve por detrás! ¡Ahí! ¡El amatista! ¡El amatista brillando! ¡Logo de los camps! ¡Logo de los Lakers retro! ¡Zapatillas! ¡Contrato! Y... ¡Steven Curry! ¡Media 93! ¡Ahí está! ¡Celebrando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Nada! ¡El tiempo se va totalmente al carete! Y... ¡Aparcados! aparcamos el coche, como podéis ver Alonso cargadísimo La camiseta de manga larga Si es que no podemos negar que los chinos aciertan los chinos aciertan casi siempre y si no tenéis aquí esta preciosa camiseta de manga larga pero lo veis o no es que no sé por qué está en este top si la camiseta es de manga larga, joder si lo estáis viendo en la foto Hola, muy buenos a todos bienvenidos otra vez al canal de Papadri hoy os traemos nuestro primer squad builder FIFA 16, Ultimate Team y os traemos que mejor manera de empezar a hacer squads que con la selección galega la selección galega tercera cuerda ojo que va a conectar otra vez de nuevo el Swanton Bomb y ahí va Swanton Bomb para Jeff Hardy tiene una camiseta tenemos una repetición ¿vale? bien, ahí lo tenemos y en la parte el 35 de Kevin Durant sí señor, sí señor camiseta retro Hardwood Classics de The City en referencia como veis al puente que está ahí el Golden Gate de San Francisco de los San Francisco club francés y por detrás Super Mario Mario va al hotel y que se está saliendo de lista está haciendo una buena temporada es que lo estoy desmira lo estoy quitando y están quedando las letras grabadas pero es que está al revés es que los chinos ya han puesto el puto nombre al revés al revés tíos al revés es que es increíble me han mandado Insua al revés pero es que la cosa no queda aquí solo porque ya con esto es que no puedes ni salir a la calle con esa camiseta porque ya la verdad es que no puedes ni salir es que no puedes ni salir con esa camiseta con esa camiseta típica clásica que usaba I'm your puppy aunque mejor dicho con papadri sí si taco como veis tiene el detalle incluso el tatuaje pues Adidas se firmó un acuerdo con este diseñador entre ello entre esas cosas que iba a diseñar el diseñador este japonés estuvo la camiseta de Real Madrid negra con el diseño del dragón no sé si acordáis esa camiseta vamos a por el siguiente bien Arbeloa Alias Elkono media 80 y por último terminamos con Rui Patricio media 82 así que superado este es un vai bordado con tres vidas ha sido si hay que Rosalía Mateo nos dice cuando nos compramos un piso nuevo cuando me vas a regalar un coche nuevo esto es lo malo de comentarle a tu pareja que tienes un canal de Youtube y vas a hacer un terceros puestos porque después le pregunta cosas como esta así que un beso Rosalía ya hablaremos después que desastre Lordeus el amigo Lordeus nos dice cuando le compraras un coche nuevo a Rosalía esto es un complote en toda regla yo es que aún encima el otro se me junta con vale 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 es un poco decepcionante la verdad pero para decidirlo a ver que a ver que sale aquí ojo 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 ibai me toca Lucas Pérez he vivido siete partidos joder si ha dicho sabro por dios bueno voy a coger el móvil y lo voy a empezar a grabar jajajaj me da ya para subirlo a twitter a ver a ver si es lo voy a subir a twitter de igual por favor Kobe vente Kobe vente Kobe Kobe vamos si a ver que nos sale no no me cago me cago me cago en mi pero como pero pero lo estáis viendo pero lo estáis viendo ahí en la pantalla pero que me ha salido kawaii leonard otra vez pero si me ha salido pues si me ha salido en el otro sobre anterior venga compa padre para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son ales y mateo esta otro podría salir en vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón si es de espalda y me convierto en pao gasol y te tapono mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina yeah que bonito es el plaf tío suscríbete para más vídeos como este ha